Hola gente soy VX y estoy acá jugando Metroid Fusion. Vamos a donde lo dejamos. Por acá fue donde me morí como estúpido. Según esto el objetivo está ahí, pero... Sí, ahora que tengo los datos de bombas puedo meter. Para... ¿Ya tengo los datos de bombas? ¿Va la sala de...? No. Ok, traído que estoy. La sala de datos de bombas tiene que ser por este lado. Ya veo que hay caminos ahí para dar respuesta. Una regla casi básica del juego es que después de todo objetivo siempre tienes que mandarte la sala de navegación. No. Hay que tratar de no apurarse mucho. Porque si uno lo lleva terminando dando vueltas por todo el mapa, no va a poder volver a ningún punto. En algún punto se tiene que dar vueltas porque... El único área del juego que hay es... La nave, así que... Ahí está. ¿Por qué tengo que meter el arma en...? ¡Uy! ¡Nivel 1 es activado! ¡Puertas azules habilitadas! Listo. A ver... Objetivo... Avanzar a la sala de datos. Me tengo que fijar por si me manda la sala de navegación. Es un consejo que tenía un amigo. No me dijo nada más del juego, así que... Usamos medio como un consejo para que no me pierda innecesariamente. A ver por acá si quiero, que hay algo. Tienes las cositas. ¿Qué son estas cosas? Rechazadas de Pokémon. No, no, no. ¿Saben? Creo que, además de hacer mayor daño, nos parece haber... ...mucha utilidad con el super disparo. Y encima me gusta andar... ...disparando a lo loco. Pero Ritz también está divertido. Ah, y eso es... ...eso era una del metro original. Ya sé que si está cargada energía puede hacer el... ...el super salto ese. Sale datos... ...bombas descargadas... ...no me lo esperamos a ver. Sí, como en el juego original. No, no me voy a dejar matar por alguna vez. ...cosas. Nada, ni siquiera atravesa a los enemigos aquí. Acercate, acercate, acercate. No. No funciona así. A ver. Me rompieron la puerta. Me dieron la sala de navegación. ...algo por acá. Por ahí no. A ver. No veo algo más por acá antes de irme. A ver. Si, algo por ahí. Hay carajo. Sanca de misiles almacenados. A ver si podemos ponernos por acá. Nada es mucho más divertido disparar al loco. Se lo he guardado, bien. En caso de que me muera como torpe de nuevo. Y soy bastante torpe, así que... No es torpe de que sea estúpido, pero... A ver, estoy mandando por acá abajo. No estoy seguro si debería. No, pero acá no hay nada. La única forma de saltar con las peritas es usando bombas. Ok. En serio, disparar al loco es más divertido. No, 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 no. No, no, no. Creo que estaría haciendo chiste de terrorismo. De no saber por cómo estoy divirtiendo. Por acá. Ah si. Y ahí me... Por acá no era. Igual podría poner una bomba ahí o no. Que se ponen los caminos entonces. Me fue el segundo porque me pareció que el primero era más obvio y... No sé. Instinto de gamer ponerle. Una varia parece. O quizás no. Sí, pero esto es parte del zoológico porque está como... El zoológico oculto. No viene bien tener un zoológico oculto cuando... Tienes especies que alimentar. Qué carancho es eso. Dale, volvió a hacer eso. Dale, ¿acá por ahí? Dale. Gracias por tu colaboración. En serio, creo que... El disparo de carga lo voy a dejar muy poco. Andar apuntando los bombones a lo loco es más divertido. A ver... A ver. A ver... Ah... Ehhh... Ahí está. Ah, es sólo por eso. Casi me mato solo por un villito A ver Y ahora salieron los slimes Creo que son slimes Pongo Eléjense Y ya está Gracias No llego Por acá No No Ahí está Así que voy a salir por este lado No Supongo que solo puedo seguir por acá O sea que debía que poner una bomba bien ahí Yo pensé que los misiles pero no me parece que los misiles Y es siempre en los juegos cuando hacen los tipos a flebania o metroid Le dice metroidvania directamente Che, así voy a llegar a la sala de delegación ¿Es el lugar correcto? No sé Nada personal pero necesito habilidad Ahí está Y ya está Ah, punto guardado Malo me viene Se narra tosh Siempre me olvido que acá no tengo que apretar el abajo Pero no tengo que apretar el abajo Siempre andaba A ver Digo, ese es como si estuvieras jugando a este juego hace un montón Ahí está Mejor Eso se olvide de algo No, parece que no Bueno Bueno Ahí posiblemente tengan que ver algo después Es tipo Como dije Este tipo de juegos siempre te hacen volver para atrás Me alegra que las bombas no me hagan daño Me alegra que las bombas no me hagan daño No 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 El daño que hace esa cosa. Hay una puerta ahí, pero no puedo llegar todavía. El daño que hace esa cosa, la Gran 7. Bien. Eso me hizo quedar mal, pero al menos iba a tener que volver acá de todas formas. Acá están esas cosas para recargar vida. Pasamos por ahí también. Ahí está. Qué lindo cuando un grupo se junta a dejar que alguien más los mate. Pero la cosa es que es por el bien de otra persona. Y bien, en mi caso... Y además están infectados, así que qué me importa. No sean seres vivos, sanos. Los simbiotes no tienen derechos porque se aprovechan de otros. Así no sean parásitos. Metáfora de la vida. Sin sentido alguno. ¿Saben lo que le falta a esto? Más chiste terrorismo. No. A ver. Se había pasado algo, pero creo que lo había... Con un bicho sí, pero lo había matado a él. Creo que con uno de los primeros había pasado y no le di mucha... Detención, pero... Acá había... Otro de estos bichos que saltan como locos. Si no agarramos estos rápidos se vuelven más enemigos, así que hay que... Con mucha velocidad. Ya. Acá que hay. Ahí que me plasma. Otro punto guardado, bien. Otro punto guardado, bien. Salí bicho raro. Salí bicho raro. Energía al máximo. Bueno, si veo algo por acá, yo no lo voy a poder agarrar. Espero que no haya venido nada. Ah, encima de la red. Bueno... No sé, de todas formas voy a tener que pasarme por acá después. Ahí está. Como nuevo. Acabas de los misiles, pero tanque. Ahí está. En total, cuatro tanques contando... ...el original, ¿no? O sea, tres extras más el... ...el tanque de vida original, que parece mucho el tanque de energía de mi amán. Fila. Fila. Por ahí. Ehhh, eso que es. No sé qué es, pero no me deja disparar. Aquí va eso, vamos a ver si pudiera. El daño que hacen estas cosas. Vamos, que pasa. Ahí va, por acá. Voy ya. ¿Puedo andar en las paredes o algo o no? Vamos, algo por acá entonces. ¡Ole! Hagan de cuenta que no dije nada. A ver, por acá entonces. No tengo idea. Si, no entro algo por acá entonces. Sí, era por acá. Ah, me llego de nuevo para abajo. Hay otro de estos. Corré si podés. Y bueno. Ahí con todo el bicherío. Les digo que gente. No se olviden de suscribir. A ver si les gustan mis videos. Y bla, bla, bla. Al momento de consumirlos. Y bueno. Gente, es todo por ahora. Hasta el próximo capítulo. Ve como ustedes irán a mí. Yoink. Sigan sintonizados. Chau. 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 Chau.